Bueno, lo que nosotros estamos persiguiendo con esto es, primero que todo, es que digamos el contacto con las autoridades locales, porque a nosotros nos interesa como gran proyecto país, que es disminuir el déficit habitacional. Para hacer eso necesitamos una alianza público-privada y en ese sentido es muy importante que las autoridades regionales también estemos en concordancia con esto. Y el texto, que no es menos importante también, estamos instaurando dentro de la empresa de la Cámara una política de una forma distinta a una forma de construir. Y esto se llama el compromiso PRO. El compromiso PRO es una forma en que las empresas ya no solo tienen que preocuparse de la calidad de los proyectos, sino que tienen que preocuparse de la calidad de vida de sus trabajadores. Bueno, fue una visita muy grata. En un espacio donde uno entiende con mucha claridad que existe una alianza virtuosa entre las directrices que entrega la Cámara y también la empresa privada, la empresa constructora que entrega soluciones habitacionales a la región. Y eso para el gobierno regional es profundamente importante porque desde la nueva gobernanza regional tenemos que dar un impulso a estos nuevos procesos. La carencia habitacional en la región es enorme y para eso hemos considerado dentro de nuestro programa la incorporación de una corporación de vivienda que también contribuya a este quehacer y para eso teníamos que conocer la realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!